13. Taller escultórico Minuto de Dios. Familia. Cemento. 200 x 74 x 95 cm. 1966. Taller escultórico del barrio Minuto de Dios realizó esta escultura en la que se representa una familia compuesta. Padre, madre y dos hijos que se entrelazan mutuamente. La familia es el núcleo humano del que recibimos apoyo y afecto.